Construida a los pies del Parque Natural del Mongó, la ermita de San Juan es una de las más conocidas de la ciudad y forma parte de las llamadas ermitas de conquista que se construyeron durante los siglos XV y XVII. Si algo destaca especialmente de la arquitectura de esta ermita es su pórtico, de traza paladiana. Es un edificio de estilo gótico que consta de una uninave de planta rectangular con cubierta a dos aguas sustentadas sobre dos arcos apuntados de estilo gótico. La ermita de San Juan es punto de encuentro de devotos y festeros durante la Semana de Festividad del Santo, entre el 20 y el 24 de junio. Durante todos esos días se realizan comidas y cenas populares a las que está invitado todo el pueblo. Se representan sainetes y hay fiesta por la noche. El día 24 de junio se celebra la misa en honor a San Juan, único día del año en el que se celebra un oficio religioso. Los devotos cantan los gozos a San Juan y finalizan las fiestas con el reparto de pan bendito.